Cuando dos pajaritos Juntan sus picos Es que se quiere Cuando dos corazones Suspiran por verse También se quiere Cuando dos corazones Que fueron los nuestros Se comprendieron No faltaron envidias De toda la gente Y se aborrecieron Como un par de puñales Que fueron tus ojos Me hirieron de muerte No pensé que la envidia De toda la gente Me hiciera perderte Música Cuando salgo a los campos Miro juntitos Los pajaritos Música Me recuerdan Aquellas miradas Tan dulces De tus ojitos Música Cuando salgo a los campos Llorando de ahí noche Busco el olvido Música Al mirar que aquellos pajaritos Dejaron su nido También se han ido Música Como un par de puñales Que fueron tus ojos Me hirieron de muerte No pensé que la envidia De toda la gente Me hiciera perderte Música